Primera victoria argentina en la Copa América, 1-0 frente a Uruguay. Analicemos el triunfo del equipo de Scaloni. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. Llegó, finalmente llegó el triunfo argentino en Copa América, en un partido sufrido, en un partido aguerrido, en un partido que analizaremos pros y contras. Puntos altos y puntos bajos. Lo positivo y lo negativo que dejaron estos 90 minutos frente a Uruguay. Empecemos. El primer punto alto de Argentina tiene nombre y apellido y se llama Lionel Messi. Vimos un Messi diabólico. Vimos un Messi encarnado en su mejor versión. Encarnado en ese Messi gambeteador. En ese Messi que, sin abandonar esta versión actual de estratega, de tener toda la cancha en la cabeza, le agregó todo eso bestial, genuino, de potrero, que siempre vimos en la época guardiola en el Barcelona. Ese Messi que te hacía parar de la silla cuando estabas viendo el partido. Que apilaba a Uruguayos por donde pasaba. Que si bien le faltó el tiro y le faltó el gol, y lo buscó porque ha tenido opciones de pase, pero decidió hacerla de manera individual, buscando su mejor perfil. Le dio a Argentina aire, le dio vida, le dio luz. Argentina cuando Messi tenía la pelota, daba la sensación de que siempre iba a pasar algo. Que es algo que se repite partido a partido, pero lo de ayer, créanme, que fue bestial. Fue un envión anímico, enérgico, futbolístico, lleno de potrero, que necesitaba esta selección. Un Messi que metía piques y apilaba a Uruguayos en el minuto 85. Cuando vos decís que un tipo de 33 años, que viene de una temporada golpeada como la que tuvimos, que viene de jugar tres partidos en una semana, haga este tipo de cosas realmente es para asombrarse. Otro aspecto positivo fueron los primeros 20 minutos argentinos. Un equipo dinámico, la sensación de que cada vez que Argentina tenía la pelota, podía lastimar. Un equipo uruguayo que en ese momento no le encontraba a la vuelta al partido, pero que Argentina, sí, desde la precisión, desde el pase corto, desde la presión en tres cuartos de cancha, desde las sociedades, vimos una sociedad Messi-Lochelso en ese momento, que ilusionaba y mucho. La presencia de Nicolás González como ese espada de doble filo que aparecía por el sector izquierdo y que si bien sabíamos de que estaba al límite de las condiciones físicas, mientras estuvo en la cancha, demostró que siempre, siempre, siempre va a dejarnos esa cuota de optimismo dentro del campo de juego. Los primeros 20 minutos de Argentina era lo que necesitábamos que se prolongue durante todo el partido para terminar de englobar una actuación a la altura del equipo que tiene el seleccionado argentino. Porque se ve el equipo, se ve un trabajo, se ve una actitud, se ve una intención por parte de los 11 que entran a la cancha, independientemente de los nombres que sean. Pero lo que necesitamos es que eso que se ve en un segmento acotado de tiempo se prolongue a lo largo de todo el partido o de un segmento mucho más largo del juego. Los centrales, tercer aspecto positivo de este equipo, lo de Cuti Romero y lo de Nicolás Otamendi ayer fue excepcional. Cuti Romero, cada día que pasa, es un central más top mundial todavía, una animalada, un tipo que parece que no transpira, pero que va leyendo toda la jugada y con un movimiento cortito ya se queda con la pelota y deja sin opción de tiro a cualquier delantero. Ver las estadísticas de Suárez y de Cavani nos invita a pensar de que lo de Otamendi y lo de Cuti Romero fue excepcional. Un intento de tiro de Suárez que se fue desviadísimo es todo lo que tuvo la temida dupla uruguaya. Después no tuvieron opciones, una dupla central que ganó en cada dividida. Un Otamendi que siempre es criticado, pero que ayer demostró de que sigue vigente y que puede volver a meterse en la sintonía que necesita la selección argentina. Un central que no cometa errores individuales y que pueda ganarle el duelo a uno de los mejores delanteros del mundo como es Luis Suárez. Lo de Cuti Romero ya es repetitivo, pero nunca nos cansamos de decir de que encontramos a ese central que necesitaba la selección argentina. Ese tipo que ordene la defensa. Ese tipo que no se ponga nervioso ni dude en cada acción que ejecuta. Y realmente es un acierto que sea titular de la selección argentina y agradecidos de que esté mostrando este nivel. Otro aspecto positivo creo que fueron los desempeños individuales del seleccionado. Tuvimos muchos jugadores que de manera individual hicieron durante todo el partido una gran función. Emiliano Martínez, a pesar de que no tuvo atajadas porque no hubo ningún tiro de Uruguay dentro de los tres palos, mostraba seguridad. Descolgar centros entre Godín, Suárez, Cavani Josema con una tranquilidad envidiable le da seguridad al equipo. Argentina está tranquila cuando la pelota le llega a los pies a Emiliano Martínez aunque lo vayan a presionar los dos delanteros porque sabe que va a tomar una buena decisión. Es un desempeño individual en la sombra porque todavía no tuvimos esa atajada bestial de Emiliano Martínez a excepción del penal contra Chile pero encontramos un tipo que durante todo el partido le da a la Argentina esa tranquilidad que necesita bajo los tres palos. Los centrales lo vuelvo a repetir fueron individualmente muy buenos desde el control de la pelota desde la atención una dupla central muy concentrada durante todo el partido tenían que bailar con la más fea y realmente lo supieron resolver de la mejor manera. El huevo a cuña ayer lo decíamos en Twitter el huevo a cuña está jugando en modo a cuña y estar en modo a cuña es eso es un tipo que va que insiste que lastima que lo tenés que pasar tres veces o cuatro para sacártelo de encima que es cargoso que es molesto que tiene lectura que tiene anticipo que va a trabar con el más fuerte y va a ganar que tiene una autoestima gigantesca y que desde el trabajo y de por ahí ser ese hombre que no tiene la prensa de otros le da muchísimo al seleccionado argentino. El que ve mis videos habitualmente se va a encontrar con una repetición una reiteración de lo que digo del huevo a cuña pero lo que imprime anímicamente el huevo a cuña lo imprimen pocos jugadores en un equipo y realmente eso se está aprovechando y fue un acierto del entrenador esto porque lo de Taglafico no había sido del todo malo con Chile pero lo del huevo a cuña frente a Uruguay es para no quitarlo nunca más. Guido Rodríguez el autor del gol un tipo que tenía una prueba de fuego que la última vez que había jugado titular en la selección argentina había sido en el inicio de la Copa América del 2019 y había jugado solamente 45 minutos que entendió los momentos del partido que se ocupó de la espalda de paredes por buscarle un lugar a esa laguna que por ahí sufría Argentina que fue preciso con la pelota que encontró el gol por vía aérea un tipo que habitualmente lo teníamos desde la media distancia tanto en México como en el Betis se anima a ese tiro de media distancia entendió que el partido con Uruguay era para que otros jugadores se encarguen de eso y él que se preocupe por la marca estuvo preciso estuvo certero estuvo efectivo y además le dio el gol a Argentina Rodrigo De Paul impresionante el partido de Rodrigo De Paul pero por donde se lo mire redondeó una actuación brillante un tipo que acumula minutos a lo tonto porque no sale nunca y que cada partido que pasa se lo ve en más lugares del campo de juego la zona de acción de Rodrigo De Paul es muy amplia y la abarca muy bien y un tipo que cada vez está más confiado y cada vez va leyendo más el partido entiende esos momentos en los que hay que activar a Messi en los que hay que darle una mano a Nahuel Molina que por ahí le estaba pasando mal cuando hay que acercarse a Guido Rodríguez y cuando el partido da para una gambeta y activar una nueva acción lo de De Paul fue un punto altísimo del seleccionado argentino Nico González y Lo Celso fueron dos jugadores que en el balance final nos quedaron lejos porque fueron reemplazados al comienzo del segundo tiempo pero así todo el primer tiempo de ellos una vez más redondé una tranquilidad en el sector izquierdo argentino que hace mucho que no lo teníamos Nico sigue siendo esa espada de doble filo Lo Celso sigue entendiendo que su pase tiene que lastimar que su pase tiene que ser prácticamente siempre hacia adelante y eso lo está logrando se fue por un golpe pero entendemos de que el concepto Lo Celso se va incorporando al seleccionado argentino independientemente de quien ocupe ese lugar creo que Lo Celso está marcando un camino dentro de esta selección Lo de Messi la reiteración otro desempeño individual brillante sobre todo en los momentos que Argentina estaba pasando malos momentos Messi se activaba se metía en partido y hacía la individual y dejaba tres, cuatro hasta cinco uruguayos en el camino Di María entró genuino entró puro entró sin toxicidad por ningún lado estaba totalmente limpio de toda esa crítica de todos esos momentos malos que le ha tocado vivir con la selección argentina y se dedicó a hacer lo que mejor hace que es jugar a la pelota que es animarse a ponerle potrero a un partido de Copa América y vimos un Di María que si bien no tuvo una vez más esa ocasión de gol clara entró activado entró positivo y necesitamos este tipo de jugadores que salten desde el banco de suplentes tipos que desde el mero contacto con la pelota ya incomoda al equipo rival y metiéndonos en los aspectos negativos tenemos que nombrar Lautaro 52 minutos de Lautaro que continúa en esa senda torcida insisto Lautaro tiene que seguir siendo el 9 del seleccionado argentino pero tenemos que decir que ayer tuvo solo un intento de tiro bloqueado y después se lo vio en conexo una vez más se lo vio torcido se pasó en un rebote de Messi cuando justamente Lautaro es de esos tipos que sabe leer la jugada que está viniendo y la que va a llegar a venir más adelante y ayer una vez más se lo vio caliente en el cambio entiendo que internamente la debe estar pasando mal pero sabe que cuenta con la confianza de los compañeros del cuerpo técnico y tarde o temprano va a salir del minuto 20 al minuto 72 para mi fue una franja donde Argentina fue inferior a Uruguay y son muchos minutos porque estamos hablando de que en la sumatoria es más de un primer tiempo más de una parte del juego Argentina en ese momento retrasó la línea buscó lastimar desde el contraataque porque sabía que con pelota era mucho más rápido que Uruguay pero por momentos si bien nunca se llevó a concretar ninguna opción uruguaya había mucha posesión del conjunto charruga de hecho la posesión del partido beneficia a Uruguay con 55 contra 45 de Argentina fue un momento donde Argentina se olvidó de tener la pelota fue un momento donde Argentina se olvidó de jugar en corto esa posesión que le da tranquilidad esa posesión pasiva en lugares seguros que empieza a generar el espacio en esa franja del 20 al 72 no la tuvo Argentina como vemos en el mapa tuvo impreciso desde el pase en ese momento del juego y tiene que evitar estos momentos tenemos que lograr que este momento de pasividad de Argentina sea cada vez más corto aunque en líneas generales Argentina arrancó un partido bien y lo terminó bien como este no nos podemos olvidar de este bache en el medio que fue preocupante fue una Argentina que sobre todo en el comienzo del segundo tiempo no encontró seguridad con la pelota y por momentos no encontró prácticamente la pelota Joaquín Correa para mí fue otro ingreso negativo en el partido entró por Lautaro y entiendo la intención de Scaloni de poner a Joaquín Correa para que siga haciendo ese trabajo de molestar de incomodar de correr centrales de marcar de ser el primer defensor que por ahí no está para pedírselo a Agüero por el hecho de que Agüero es cada vez más nueve cada vez más un jugador de definición pero no entró bien sigue entrando dubitativo sigue entrando impreciso no le aporta el juego pierde dinámica la pelota cuando pasa por este Joaquín Correa más adelantado necesitamos que mejore este tipo de jugador el recambio tiene que ser igual o mejor que el tipo que acaba de salir y con Joaquín Correa ayer eso no lo vimos y otra carencia argentina otro aspecto negativo es la falta de gol nos encontramos con una argentina que le falta gol que ayer estaba para el partido en un momento cerrarlo con un 2-0 cuando ya estábamos en el minuto 75 80 y a argentina le cuesta le cuesta la definición está bien está haciendo figura prácticamente a todos los arqueros que tiene enfrente porque Bravo Ospina ayer un poco menos muslera pero también estuvo activo se encuentra argentina con arqueros que se están luciendo de todas maneras argentina tiene que sortear este obstáculo tenemos jugadores como para estar 2 o 3 goles arriba en cada partido y no se está logrando eso a pesar del buen trabajo que se hace atrás y como conclusión final decir que nos quedamos con una buena sensación nos quedamos con una argentina que ayer deja un buen sabor a pesar de esa laguna que tuvimos del minuto 20 al 72 nos quedamos tranquilos por el hecho de que defensivamente encontramos un funcionamiento y encontramos una seguridad y que un equipo como Uruguay que tiene dos delanteros de nivel mundial impresionante no pudo tener un tiro al arco habla de un buen funcionamiento colectivo en fase defensiva hay que ajustar la otra hay que ajustar la ofensiva que las buenas ocasiones y las buenas intenciones argentinas con la pelota se materialicen en gol o en ocasiones certeras de gol le agradecimiento de siempre de estar de ese lado de acompañar a este canal en esta Copa América y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina muchas gracias ¡Gracias! Gracias.